¡Hola Margarita! Todo en el auto Adiós Lerbo Primer stop Vamos a almorzar algo ¡Qué olor a naturaleza! ¿Qué estás haciendo ahí? Mira acá Y ahí también veo ¿Sí? ¿Qué ves? Veo la torre y se ¡Sí! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Vacaciones! ¡Día! ¡Uno! ¿Vamos a llegar? Al booking acá Libros Estamos acá en el sur de Suecia En el mar Báltico Y vinimos a comprar algo Y encontré ese local acá Bueno, entré a una A una despensa automática No hay gente que te atrienda Está la maquinita acá Igual hay cámara Bueno, vamos a juntar frutillas ¡Frutillas! ¡Despierten! ¡Fritillas! ¡Despierten! ¡Mirá! ¡Lo demorustan! ¡Lo demorustan! ¡Lo demorustan! ¡Listo! ¡Vamos a apagar allá!